Hola chicas y chicos, bienvenidos. Hoy feliz, 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 aquí estamos porque es que ayer fue festivo y yo ya no sé ni en qué día vivo. Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles, 1 de octubre, 1 de noviembre, o 2, no, 2, ayer fue 1 que fue festivo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en vez de ser un vlog así, porque es que estoy grabando hoy mismo, ahora por la mañana, que son las 12 en punto, me encuentro en la cocina, mirad qué show de cocina, así como me la encuentro yo. Pues eso, cuando vuelvo de las niñas del cole, hoy he tenido médico, he llegado tarde, porque, o sea, he llegado tarde aquí a la casa, porque tenía la cita a una hora, he entrado una hora y pico más tarde, un show. Y digo, esta tarde no dejo yo a mis niñas sin vídeo, porque han sido muchos días festivos, a mí me parece hoy lunes, no sé a qué día estamos. Yo qué sé, no sé si os pasa a vosotras, pero los días festivos y entre medio de la semana, como que te descolocas, o sientan hasta peor. En fin, que me voy a poner a limpiar, limpieza profunda a fondo de la cocina. Y os voy a poner aquí a limpiar conmigo, por lo menos que me veáis, que da un gustazo. Ver la cocina súper sucia y luego verla súper limpia, estando tú sentarla en el sofá de tu casa. Y así os motivo también para que cogáis vosotros y limpiéis también, y os motivéis a tener la cocina reluciente. Voy a estar utilizando unos productos nuevos que he comprado, que estuve el otro día con mi mamá en Carrefour. Y tenía muchas ganas de probar unos productitos nuevos, que había escuchado hablar muy bien de ellos. Y también os los voy a enseñar y os los voy a recomendar. Y nada, pues que comience el vídeo, que dentro vídeo. ¡Gracias! Bueno, chicas, así es como nos encontramos en la cocina, pues eso, de la noche anterior, de haber cenado, de haber desayunado, de haber salido el papá con las niñas corriendo y yo al médico e irnos, pues eso, hasta la puerta abierta de haber cogido mi niña a la mochila. Así se ha quedado, tal cual lo veis. Esto es una casa real, no perfecta, cacharros sucios de la noche anterior, la tostadora de por la mañana, la freidora de aire de la cena, y las cestitas, todo, todo por medio. Pero bueno, nos vamos a poner mano a la obra y nos vamos a motivar juntas a limpiar la cocina en una horita. Quiero echar una horita de limpieza. Y bueno, empiezo recogiendo en general, quitando cosas del medio porque me agobia a vez tú por el medio y todo revuelto. Entonces, lo que hago es una recogida general, guardas cada cosa en su sitio para empezar ya a limpiar. Una vez todo más o menos recogido, lo que hago es subir, poner las sillas todas apiladas en un lado de la cocina para poder limpiar bien la mesa, limpiar bien el mantel y limpiar la trona. Y eso es lo que voy a hacer. Chicas, para limpiar la mesa y la trona me gusta este limpiador desinfectante de Mercadona. Desinfecta el 99% de las bacterias y me gusta mucho, sobre todo, para la mesa y la trona, que es donde las niñas comen, ponen la comida y lo ensucian mucho. Y me gusta que esté bien desinfectado. ¡Gracias! Y ahora me pongo a colocar el lavavajillas porque está de la noche anterior, está ya seco, está escurrido. De todas formas, cojo mi trapo de secar las vajillas, que es de Mercadona, lo cojo por si le queda algún restito de agua, sobre todo a las cosas que son de plástico, le suele quedar más gotita que al resto de productos. Pero bueno, ahí me veis con mi trapo rosa acabando de secar todo. Coloco los vasos en su sitio, los platos en su sitio y los tapen lo último, por si le tengo que sacar el agua y meterlo en el cajón de los plásticos. Y ahora ya sí me dispongo a meter los cacharros sucios, desde la noche anterior, en el lavavajillas. Me gusta enjuágarlo un pelín para que si tiene restos de chocolate, del colaca o del café, pues que no se meta con tanta suciedad una manía mía y me gusta hacerlo así. Y lo meto todo, 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 excepto las cucharas de palo y las ollas y sartenes. Eso siempre le doy a mano porque no me gusta, creo yo que se va a estropear más o ocupa mucho espacio, que me va a romper el lavavajillas, no lo sé, que no sale tan limpio. Entonces estoy apartando las cosas que le voy a dar a mano y metiendo el resto de cubierto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, el fregadero ya habéis visto que le he hecho un desengrasante de K7 para que arranque más toda la suciedad. Y el grifo este, me preguntáis muchísimo, me costó 1,70€ en chain. Lo he comprado de allí y va fenomenal, va genial. Me lo puso Erwin que es solamente enroscarle la boquilla. Dice que es universal, que sirve para casi, pues para todos los grifos, tiene el diámetro de todos los grifos. Y me va genial por eso, porque puedo escurrir y llegar a todas las paredes, si no era un coñazo y además me bajo un poco el grifo hacia abajo para que no salpique. Y para las placas estoy utilizando este de marca de Mercadona de Bosque Verde. Le doy con la parte blandita del estropajo, no por la que raya, sino por la otra. Le doy un poquito y simplemente con una balleta de microfibra enjuagada, retirar el producto. Le vuelvo a dar otra pasadita. Y finalmente me gusta secarlo con papel de cocina, con papel, servilleta de papel. Es lo que mejor queda y el resultado espectacular. Ya podéis ver por ahí el resultado. Y también me gusta secar el fregadero con papel de cocina para quitar la humedad, quitar las gotitas y se queda también súper, súper reluciente. Y de vez en cuando, pues cuando seque en mucho tiempo, no voy a echar agua, en mucho rato, pues me gusta secarlo todo bien sequito para que se vea todo brillante. Tanto a eso como a los grifos de acero inoxidable, igual. Para quitar cualquier marca de gotitas de agua y que se quede el acabado perfecto. ¡Gracias! 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 Y aquí, como podéis ver, pues voy a quitar la basura. Tengo bastante basura, la voy a quitar. Y ahora vais a ver cómo me gusta a mí hacerlo. Ahora, para poner las bolsas nuevas, me gusta echarle otra gotita de lo mismo, de Forestand, como ambientador. Las gotitas luego se evaporan y no te huele el cubo a basura. Me gusta muchísimo el olor que le deja. Y me gusta ponerle dos bolsas. Creo que protege más el cubo, no cae ninguna gotita. Si se rompe una bolsa, pues no cae directamente al cubo. Me dura mucho más tiempo limpio y lo cuido. Y pongo una encima de la otra, por si hay alguna fuga, algún escape, alguna cosa, pues que no vaya a caer nunca al cubo, sino que caiga a la segunda bolsa. Me gusta protegerlo así. Y ahora ya, para finalizar, vamos a echar el cubo de la fregona con agua calentita y el fregasuelo de las tres brujas, especial para mármol y eso. Me encanta el olor que deja, cómo huele. Y ahora ya sí, a fregar todo el suelo de la cocina. Vamos a echarle el para las horas de la cola. Fue una de las unas. Vamos a echarle el cubo. Vamos a echarle el cubo a plaza. Vamos a echarle el cubo de las tuas. Me gusta ponerle con agua calentita. Fue una de las costas. Vamos a echarle el cubo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas, ahí podéis ver el antes y el después. Hemos tardado justo una hora, empecé a las 12 y he terminado a las 1 en punto. Y ahí podéis ver el resultado, pues eso, brillante. Qué gusto dar una cocina oliendo bien, con tu velita ya encendida y con todo fregadito. Espero que hayáis disfrutado el vídeo, que os guste mucho. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el resultado de esta cocina reluficiente. Hemos tardado, ya habéis visto, a reloj una hora. Hemos empezado a las 12 y a la 1 estábamos listas. Suelo fregado, recogido a fondo, lo que te da tiempo en una hora, pero bastante bien, porque le he dado la cara a los muebles, le he dado una millilla a la vitro. He fregado a fondo todo lo que es la encimera y todos los cacharros y todo lo que había por medio. Así que estoy bastante contenta, he invertido una horita del tiempo y ahora sí ya me voy a subir a editar el vídeo, porque si no esta tarde no lo tenéis listo en YouTube. Así que nada chicas, feliz miércoles, espero que este vídeo os guste, que los vídeos así de rutinas de limpieza, si os gustan, déjame dedito arriba, ponme un comentario para que siga haciendo este tipo de vídeos. Y nada, que nos vemos ya el viernes, ya será el viernes con un vlog, con un nuevo vídeo. Os quiero mucho, muchísimo, si no estáis suscritos a un vídeo, pero hagan clic al botoncito rojo que pone el YouTube aquí abajo. Suscribirse, que activen la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y nos vemos muy prontito en el siguiente. Os quiero mucho, muchísimo, un besazo y... ¡Chao! ¡Feliz boca! ¡Suscríbete!